Bueno, vamos al móvil a la ciudad de Concordia. Nuevamente la comunicación con Victoria Ferla. Adelante. Sí, retomamos contacto y estamos ahora en la departamental de escuelas de la ciudad de Concordia porque docentes se han autoconvocado en conmemoración a las 48 horas de paro que se vienen realizando. Aproximadamente un 90% de acatamiento hubo en la ciudad de Concordia. Y vamos a conversar con gremialistas que nos van a contar en mayor profundidad de qué se trata este reclamo que están haciendo hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Mi nombre es Iván Almada. Yo soy delegada gremial de ACMER. Y bueno, nosotros desde el colectivo Trabajadores de la Educación somos una agrupación que está en oposición en este momento a la conducción del sindicato y por eso nos manifestamos en la departamental de escuelas. Entonces creemos que es importante llevar adelante, digamos, este reclamo teniendo en cuenta que lo enmarcamos primero en el paro que se decidió a nivel provincial para el día de hoy y mañana, pero por otro lado también estamos enmarcados en un plenario del sindicalismo combativo que tiene, digamos, como punto de partida que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza. Se va a definir hoy en la Comisión de Salario a nivel nacional también cuáles van a ser los pisos mínimos, digamos, para los salarios de tanto desocupados como ocupados y nosotros tenemos que estar atentas a esa situación porque desde la docencia ustedes saben que nos han intentado convencer de aceptar una propuesta que fue miserable por parte del gobierno provincial, una propuesta que obviamente no equiparaba a la inflación de este año, pero que por otro lado también es importante decir que hay varios compañeros y compañeras docentes que están por debajo de la línea de pobreza. Hay una situación importante también que tiene que ver con los problemas edilicios específicamente aquí en Concordia. En la ciudad de Concordia nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo que debiera declararse en emergencia en cuanto a infraestructura escolar porque, bueno, es evidente que la mayoría, digamos, de las escuelas si no tienen algún problema básico, digamos, de infraestructura, hay escuelas que se están cayendo a pedazos, digamos, el caso de la escuela normal que hemos publicado en nuestra página, una escuela de más de 100 años, digamos, que no ha tenido una reparación concreta, no hay inversión en educación, otras escuelas, digamos, con falta de baños, en el caso de la escuela 37, una escuela que tuvo que alquilar baños químicos, digamos, para llevar adelante las clases, o sea, el Estado no se hace cargo de garantizar el estado de las escuelas, y, bueno, y así miles de ejemplos que te puedo dar o cientos de ejemplos de acá de Concordia como la escuela de Gabardel, bueno, varias escuelas, la escuela 70 también que viene en lucha hace un montón de años. Preguntar también acerca del funcionamiento de IOSPER porque veo los carteles que están poniendo regularización urgente. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es María Julia Fochesato, también soy delegada gremial, trabajo en el nivel terciario en este momento. En cuanto al IOSPER, bueno, los reclamos vienen hace años, con la pandemia vimos más sentido las prestaciones, vienen quitándonos prestaciones año a año, en este momento, por ejemplo, no contamos con odontólogos, no contamos con salud mental, no contamos con endocrinólogos, y además de eso, con las prestaciones que contamos nos aumentan todo el tiempo lo que tenemos que pagar, aparte del descuento que nos hacen en el recibo de sueldo, es decir, el coseguro que pagamos para poder recibir la atención, nos aumenta todos los meses o cada dos o tres meses, de acuerdo a los acuerdos que va haciendo IOSPER con los distintos círculos médicos y demás, lo terminamos pagando nosotros, los trabajadores, o sea, lo que reclamamos en cuanto al IOSPER es primero que el gobierno restituya los aportes patronales que ha ido quitando a lo largo de los años, porque eso hace que se vaya desfinanciando la obra social, y que haya otro tipo de manejo del IOSPER y que los cargos que presiden sean revocables. Bueno, esta es la situación entonces planteada por docentes de la ciudad de Concordia que están aquí en Departamental de Escuelas manifestándose cuáles son los motivos en principio del paro nacional y que ellos están solicitando que se revean de inmediato. Está bien. ¿Me escuchás, Vicky? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿cómo es la situación esta de los...? ¿Cómo es que no tienen odontólogo ni endocrinólogo? ¿Es una situación que se dio ahora? ¿Rige para toda la provincia? Ahondemos un poquito en eso porque nos interesa saber, ¿se han quedado sin odontólogos los docentes? ¿Qué es lo que está pasando con la situación? ¿Cómo es el tema de la falta de prestación según IOSPER es solamente aquí en Concordia o se traslada a toda la provincia y desde cuándo está ocurriendo esto? Y en el caso de odontólogos, según lo que manifiestan, es por círculo de odontólogos de cada departamento, entiendo yo, no sé bien cómo se maneja. Hay prestaciones como salud mental, por ejemplo, que es desde siempre, nunca tuvimos en toda la provincia y otras prestaciones, bueno, tiene que ver con los acuerdos que hace IOSPER, en general son a nivel provincial, con los círculos médicos o los círculos de las distintas profesiones. ¿Tiene otra cosa que le placer? Respecto también al funcionamiento del IOSPER, nosotros tenemos representantes gremiales dentro del IOSPER y por eso es importante, digamos, que esos representantes gremiales puedan, digamos, consultar con las bases que seríamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de todas las escuelas. Bueno, y en realidad el IOSPER es una obra social que la tiene la mayoría de todos los trabajadores del Estado, que trabajamos para el Estado, por lo tanto, digamos, cada repartición tiene su representante gremial dentro del IOSPER. Nosotros en particular lo que reclamamos, además de esto que decía María Julia, de la restitución de los aportes patronales, es que, digamos, nuestros representantes gremiales dentro del IOSPER puedan, digamos, organizar una reunión o charlar con nosotros para ver cuáles son las necesidades reales de todos los trabajadores. Bien. Esta es la situación, entonces, en lo que tiene que ver con la obra social, ¿no? Bueno, muy bien, Victoria, vamos a después averiguar a ver cómo está esta situación, que se queden sinodontólogos, la verdad que son básicos, son acuerdos necesarios. La salud bucal es básica. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, seguimos con agenda de actividades, ¿no? Y ahora, agendate del 24 al 27 de marzo, porque ¿qué se viene, Pavo? Se viene el Expo con la gran exposición de la construcción, donde se va a llevar adelante en Estación Belgrano, allí en la ciudad de Santa Fe. Vení a visitar Santa Fe, vení a Expo.com. La exposición de la construcción que te espera del 24 al 27 de marzo en la Estación Belgrano. Bueno, ¿hacemos una nueva pausa? Después de esta recomendación, la propuesta es abrir la ventana, repasar un poquito el tiempo. Fíjate vos. No, no, pero hay...